Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Gente de Food En el vídeo de hoy vamos a preparar unos crackers o galletitas saladas de orégano Los ingredientes que vamos a necesitar son 160 gramos de harina de trigo 30 mililitros de aceite de oliva Media cucharadita de levadura en polvo Media cucharadita de sal Una cucharada de orégano Y 75 mililitros de leche Empezamos vertiendo en un bol el aceite Junto con la leche Y mezclamos ambos ingredientes Luego, con la ayuda de un colador, vertemos la harina de trigo Junto con la levadura en polvo Y la sal Y tamizamos los tres ingredientes sobre la mezcla Entonces, lo mezclamos bien hasta integrar la harina por completo Le echamos el orégano Y lo integramos con las manos Una vez esté totalmente integrado Pasamos la masa a la encimera Y seguimos amasando hasta que ésta se vuelva lisa, blandita y no se nos pegue en las manos Luego, la estiramos con un rodillo Hasta dejarla lo más fino posible Y con la ayuda de un cortador o de un vaso Vamos haciendo nuestras galletas Conforme las vayamos cortando Las vamos colocando en una bandeja de hornear Y una vez todas listas Espolvoreamos un poquito de sal en escamas por encima de cada una de ellas Y nos las llevamos al horno a 180 grados durante unos 15 minutos Una vez listas, dejamos que enfríen por completo Y así es como quedan nuestras galletitas o crackers salados con orégano Son perfectas para picotear entre horas Y también están muy ricas acompañadas de hummus Y listo Si os ha gustado la receta, no olvidéis darle like y suscribiros al canal Nos vemos en el siguiente vídeo